¿Qué tal futbaristas? ¿Cómo están? Hoy hablaremos de un tema escabroso, de esos que a ustedes les gustan por la polémica que trae incluida, porque sí. La definición de polémica dice cosas más o cosas menos que haya división de opiniones, es decir, que unos estén de acuerdo y otros no. Así es el caso, la vida, los gustos y el estilo de la periodista Marion Reimers, alguien que ha estado en la boca de todos en los últimos días con una nueva polémica, por su pleito con su compañero de la mesa de análisis, que actuó como los grandes y desató un infierno en redes. En esta ocasión muchos criticando a la Reimers y otros u otras pocas personas defendiéndola. ¿Pero por qué fue esto? ¿Cómo trabaja la televisión en nuestros días? ¿Dónde es aquí donde ustedes están en las redes? ¿Dónde ya nadie se puede quedar callado en temas ni siquiera de política, ni de religión, ni de fútbol? ¿Temas que con otros ingredientes les aconsejo nunca los traten en alguna buena reunión si es que no la quieren echar a perder? En fin, otra vez Marion Reimers en el ojo del huracán. Y no precisamente por su somnífera e irritante forma de narrar o comentar algún partido de fútbol, sino porque la estrategia vieja de decir que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen de ti, a TNT Sports y a su programa, que estoy seguro más de la mitad de ustedes ni siquiera conocen el nombre, le ha salido a pedir de boca. ¿Quieren enterarse por qué este pleito de televisión es inventado? Dentro del bar y te lo explico todo, porque otra vez la Reimers sobresale, por lo malo y no por lo contrario. Oigan, gracias por estar en otro video más de FUTBAR. No olviden, lo más importante, darle like, comparte este video para que la información llegue cada vez a más y más gente. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y con eso YouTube te avisará cada que subamos un nuevo video. Aquí están los nuevos y últimos suscriptores VIP. Gracias por estar con nosotros y ahora sí te explico por qué este pleito fue actuado. De nadie es sorpresa que la periodista entrecomillada Marion Reimers vuelva a estar otra vez en el ojo del huracán. Sabemos que hay gente de los medios tradicionales que ha perdido la cabeza laboralmente hablando, por supuesto, por atacarla abiertamente, culpándola de meter sus ideologías de género e igualdad, mezcladas con el bonito oficio del periodismo y el comentarismo, valgame la expresión, deportivo. Y es que, como dicen en España, yo por ahí no paso. Yo soy de la idea que si eres bueno o mal narrador, no importa si eres mujer, hombre u político. Es decir, para que estemos claros desde un principio, la también mexicana María José González, compañera de Reimers en TNT Sports, es una excelente comentarista y narradora. Ella sí que pronuncia bien los nombres de todos los futbolistas, no solo de los de Alemania, y los conoce de pe a pa. Y cito el ejemplo de ella porque a raíz de que es compañera de la Reimers, ha eclipsado la figura de la otra que en base al protagonismo, y sí, aunque le duela la polémica barata, más o menos ha logrado crearse un lugar en el ambiente del fútbol mexicano y ahora, desgraciadamente, también en el de la Champions. Como Majo González, podemos encontrar muchísimos ejemplos de periodistas, mujeres que no solo saben de fútbol, sino que tienen más conocimiento que muchos hombres de experiencia. Citar casos como Inés Sainz, Sandra Díaz, ex del Chiringuito, todas las de SportsCenter como Carolina Guillén, Caro Padrón, las excompañeras de la Reimers en Fox Sports, Natalia León y Mónica Redondo, son simplemente ejemplos y excelentes en lo que hacen. Y aunque no sea comparativa, yo las prefiero por encima de muchos hombres de esos retrógradas que dicen que la mujer no debería estar hablando de fútbol, béisbol, Juegos Olímpicos, es más, cualquier deporte. Todas estas son excelentes y punto. Tampoco vamos a negar que el estilo de la Reimers es realmente chocante. Para cualquiera. Que los que la justifican defienden lo indefendible y que no me ha podido quitar de la cabeza ese episodio 2020 cuando la Bundesliga era la primera liga de fútbol en el mundo que regresaba a las pantallas y los estadios cerrados en plena cuarentena por el COVID. Se reanudó con un Borussia Dortmund contra Bayern Múnich. ¿Y quién estaba narrando? Marion Reimers. Dios da y Dios quita. Ni modo. Desde que este personaje creado en las redes sociales porque Marion Reimers antes de su polémica con temas que repito no me voy a meter porque no estoy de acuerdo en que se polemice de eso era más gris que un elefante y nadie la pelaba. Después hasta conferencias de superación empezó a dar. Que se dé cuenta. No es mala por ser mujer. Es mala porque es pésima en su trabajo y cualquier día se lo puedo decir de frente. Es más, tan mala es que TNT Sports cuando se le ocurrió juntar el mejor coñac de todos, que es la Champions, con un refresco de naranja sin gas como lo es la Reimers, rápidamente la quitaron de narrar o relatar lo que se conoce para nuestros paisanos en Estados Unidos como el play-by-play. Pero a pesar de que ahora solo comente sus molestas rimas, vaya que muchos prefieren poner el mute a la TV, sobre todo tratándose de la Champions y mandar a callar a personajes como Raúl el Pollo Ortiz, otro ejemplo de que hay hombres malísimos para estas chambas, y a la Reimers cuando estaban juntos, imagínense, Sodoma y Gomorra. Pues para aclararles del todo la polémica, ya que ustedes me dirán en los comentarios si les gusta su forma o no, los pasados días ni el mejor abogado salió a defenderla y todo por qué. Porque se equivocó y feo. Mandó a callar a Omar Cerón alegando por un gol de Haaland que con sarcasmo comentaban si merecía o no el Puskas, por cierto es el mejor premio al mejor gol del año, él le dijo, Marion, no hagamos polémica barata, a lo que ella respondió muchas veces y muy molesta, que no le faltaron al respeto. Y así como que no hay quien la defienda, ese es el truco, mis estimados suscriptores del canal, que no había tampoco por qué discutir. Y esto solo se trató de un barato guión de discusión para que algunos de ahora en adelante traten de sintonizar el programa de TNT Sports llamado Todos Somos Técnicos. ¿Verdad que no se acordaban del nombre? Ni yo lo sabía antes de relatar este guión. Y es que vean, según un estudio realizado en marzo de este propio 2022, que reveló los cinco programas más seguidos y más seguidos del fútbol en México y parte de Latinoamérica, están en quinto lugar la última palabra de Fox Sports, donde las Reimers la llevaban contadas ocasiones, por cierto. En cuarto lugar, fútbol picante, con los comentarios siempre atinados de José Ramón Fernández. En tercer lugar, los protagonistas de TV Azteca, que al igual que los que encabezan esta lista, tienen la ventaja de ser por televisión abierta. Por eso más gente los ve. Segundo lugar, por TV. Y en primer lugar, acción. Unos se transmiten diario y otros solo los fines de semana. Unos por televisión de paga y otros por TV abierta. Pero eso son los preferidos de la afición. Se preguntarán por qué TNT Sports con sus plataformas y su muy triste programa, Todos Somos Técnicos, que parecen de un título de lucha libre. Ni tampoco el llamado línea de cuatro de TUDN, con todo y que poseen los derechos de pasar los goles y los resúmenes cuantas veces quieran. Bueno, pues la gente en el mundo los hace. No los hacen. Y entonces hay que reescribir los guiones. Y sí, hacer polémica barata y decir que Reimer se enojó con Cerón, aunque esto se haya tratado de una mera actuación con la colaboración de los dos talentos de la televisión. Con el único fin de vendernos espejitos, hacer crecer el morbo e invitarnos de manera muy indirecta a sintonizar este programa donde se habla del mejor fútbol del mundo, como es la Champions. Pero con unos comentaristas que están vacíos, vacíos de conocimiento y que las redes se han encargado de ponerlos en su lugar. Seguramente dirán, ¿y qué pruebas tienes? ¿Se acuerdan de la historia del amor del famoso Toluco que irrumpió en una transmisión de TV Azteca con los ídolos Martinoli, García y Campos? Conquistando a una rubia de los United States. Todo fue programado y crearon toda una historia para tratar de olvidarnos un rato de los malos que son los juegos molegos, como decía el Tuca, del proceso del Tata Martino y de otros procesos. Eso mismo pasó con Tenet Sports. Inventó una pelea que se hizo viral y que dejó fundida a Marion Reimers a cambio de unas cuantas suscripciones más. Así que para los que después de escuchar esto se sienten engañados, burlados y aturdidos, déjenme decirles que tienen toda la razón de estarlo. Qué casualidad que David Fittelson fue el único personaje realmente importante que salió a defender a la Reimers. Un personaje que ha vivido de peleas de guión en Azteca y en ESPN, argumentando siempre que está basado en cosas periodísticas, sin precisamente saber mucho de los deportes que transmite. Un showman Fittelson, todo mi reconocimiento que se atreve a hablar de todo y hasta defender a la Reimers con el fin de que las redes no le sigan comiendo el mandado a los monstruos de la comunicación. Por eso estas polémicas inventadas que necesitan tu opinión en la cajita de comentarios, son inventadas. Son eso, inventadas. ¿Podrá hacer este programa Todos Somos Técnicos hacer crecer el rating después de la pelea de la Reimers? ¿Lo sintonizarás la próxima jornada de Champions por el morbo? ¿Por algo? ¿Será? ¿Lograron su cometido? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Aquí están mis redes sociales. Los dejo con los últimos videos virales en el tema de mexicanos, mexicanos en Europa, polémicas, todo en fútbol. Aquí no nos callamos nada porque hablamos con conocimiento de causa. El canal es fútbol. Hasta la próxima.